¡Esas palmas no las escucho! Los señores están super cuantos que ni siquiera tienen la capacidad de aplaudir. ¡El aplauso señores! Aunque se los parpadee. ¡Los con las patas! ¡Ey! 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 Ê! ¡Ey! Un espectáculo de la Alza Peminencia. Un espectáculo de la Alza Peminencia. Un espectáculo de la Alza Peminencia.